dos jóvenes perdieron la vida en un lamentable accidente quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo a la redacción de nuestro diario llega el caso de una joven manicurista y pedicurista de nombre yasmari bardera de 20 años de edad y su amigo giovanni de guise de 21 años ambos dominicanos perdieron la vida en medio de un terrible accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles la ciudad de nueva york en eeuu los nombrados iban a bordo de un motor recién que había comprado giovanni mismo que impactó fuertemente contra un vehículo en cual estaba desplazándose por la calle bronx en el lugar de los hechos se vio que ambos jóvenes no portaban el casco de seguridad mientras se trasladaban en la motocicleta factor que no pudo haberle salvado la vida en este orden de ideas el coronel michael whisky de la policía de crastón precisó que el tipo de motor en el que los fenecidos se movilizaban es de uso ilegal en las calles del estado mencionado precisamente porque son para uso todoterreno así mismo éste no tenía señales de cruces ni luces delanteras por su parte la mujer involucrada en el trágico hecho conductora de otro vehículo explicó que estaba doblando a la izquierda en la intensación cuando se produjo el impacto en el que afirmó no haber visto ni siquiera la motocicleta que venía con exceso de velocidad los familiares y más cercano a estos dos amigos que perdieron la vida quedaron devastado por este triste desenlace el pasado jueves se realizó una vigilia en los alrededores del accidente esto con la presencia de los más allegados con la intercesión de recordar a la víctima valdera quien se identificó como la hermana de la fallecida describió a yasmari como una dominicana muy emprendedora quien había logrado abrir su salón en el que se desempeñaba haciendo arreglos de belleza en manos y pies una prima de esta última relató con mucho pesar que le resultaba muy desagradable el hecho de despedir de tal manera a su mejor amiga siempre era muy chistosa mucha paz también y tenía un gran corazón manifestó a ariana alba así mismo añadió que mi tía me llamó como a las 9 de la mañana y cuando eso pasó y estaba gritando tu prima se mató y se mató y yo le pregunté cómo cómo eso no es verdad algunos testigos explicaron a un medio local que ya habían visto el movimiento irregular de la moto negra en las calles bron en la que supuestamente realizaba piruetas de pronto si la policía le fuese confiscado el vehículo nada de esto hubiera ocurrido expresamos nuestra condolencia a los familiares con el duelo es muy triste y muy lamentable lo que le pasó a estos dos jóvenes ya que salieron del país en busca de un mejor futuro pero lamentablemente el destino le juzgó una mala jugada ya que los dos perdieron la vida o papá dio paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder un hijo un hermano o un familiar o dios mío cualquiera que sea su opinión déjenmela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos